Grupo de Oro Presenta Pese al déficit de 1.116 millones de pesos que han venido arrastrando durante los últimos años, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna, afirmó que la institución garantizará el pago de empleados y maestros durante el cierre del presente año. Es un problema multifactorial. Lo que estamos haciendo con la creación, por ejemplo, de las cuatro nuevas carreras de licenciatura es cimentar también la capacidad de gestión de la Universidad Michoacana. El hecho de que nosotros estemos ya dando resultados en estos primeros seis meses de la presente administración con un incremento del 12% de la oferta educativa va a mejorar la capacidad de gestión. Entrevistado en el matutino de Noticias UM, que se transmitió a través de Radio Nicolaita, Medardo Serna aceptó que durante el último trimestre del año el escenario financiero de la máxima casa de estudios tiende a complicarse, pero confió que la Michoacana podrá sortear dichos escenarios. En este sentido, el catedrático manifestó su agradecimiento y respaldo de los sindicatos de maestros y de empleados, así como de la propia comunidad universitaria, otorgado a la institución en momentos críticos. Sí, sí, estamos gestionando los recursos, hay disponibilidad, hay comprensión y lo más importante es que la universidad está trabajando bien y es un apoyo que creo que nos estamos mereciendo. Hemos mantenido las puertas abiertas, vamos a seguir manteniendo las puertas abiertas. Yo vengo trabajando intensamente en un esquema de diálogo efectivo, respetuoso. He venido manejando un esquema de inclusión, de respeto a las comunidades en sus procesos de auscultación y es algo que vamos a seguir trabajando, no únicamente por una necesidad muy sentida de la comunidad, sino por una convicción. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!